¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Mortal Kombat 11 El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Déjenle muchísimo apoyo, pero muchísimo apoyo y compartan para que sigamos subiendo más capítulos de Mortal Kombat Solo nos quedan, creo que tres capítulos y ya Hemos terminado con esta serie, así que cuento con ustedes para que le dejen muchísimo apoyo El video anterior casi no tuvo por eso, me tardé en subir el siguiente Pero yo confío en que este tendrá bastante Justo es aquí donde nos habíamos quedado, sí, justo en este lugar, perfecto El informe de Jacqueline Briggs, las acciones de su padre comprometieron nuestra situación Lo sé, no puedo, no puedo creer que hiciera esto Aunque encontremos su fortaleza, el poder de Krónica ahora supera nuestras fuerzas combinadas Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok No podemos, Cassandra Cage He visto lo que puedes hacer con él Detuviste a todo el ejército del infierno y ni siquiera usaste todo su poder Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro Incluso ahora me llama A pesar de las ventajas de Krónica, debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán o estaremos perdidos Este Raiden se ha cambiado en torno al otro No pienso utilizar el amuleto de Shinnok Capítulo 10 Al infierno y de vuelta Son 12 capítulos si no me equivoco Así que nos faltaría este y otros dos Y hemos terminado con la historia Si me fijé bien, la verdad, podría estar equivocado Así que, si yo fuera a ustedes no confiaría demasiado en mi palabra Oh, shit Un puente de piedras Esos guerreros deben ir hacia la fortaleza de Krónica Muy bien ¿Por qué no usar la flota de Karon? El puente claramente agota su poder La flota está unida a Karon Solo responde a sus órdenes Si ganclada indica que no ayudará a Krónica En cuyo caso quizás nos ayude ¿En serio que ver a Sub-Zero y a Scorpion juntos? Wow, eh Peleando juntos, wow Pero peleando en contra Es aún mejor Eso es definitivo Parece que Karon está en casa Quizás con unos invitados indeseables Vuelve a la Tierra Diles a los otros que lo encontramos Nos iremos tan pronto o yo vuelva ¿Seguro que Karon nos ayudará? No Pero es nuestra mejor opción Ah, bueno Ah, bueno Eso mejora las cosas Mira un tamal Deberías haber ayudado a Krónica, Karon Ahora debes sufrir O le vamos a tener que vencerla Soy inmortal, Devora No puedes matarme Esta solo necesita impedir que transportes A los enemigos de Krónica Sí, me lo esperaba Otra pelea contra Devora Ahora Krónica Peleas por causas perdidas Esta garantiza que el enjambre sobreviva No salvarás a los Shirai Rayu Ah, tuviste la mala suerte, Devora De que te tocara Contra Scorpion La verdad La verdad que así es Oh, ese taquete Ok Espera, espera, espera De que no quiero sacar ese Toma un estrellazo No sé de dónde saqué esa estrella Pero No sé de dónde saqué la estrellita esa Pero Se me olvidó el combo de Scorpion Es lo malo de estar Tanto tiempo sin jugar un videojuego Ok Jeff ¿En serio que no me sale? ¿En serio que no me quiere salir el combo? Oh, oh, oh No, no me violen No me violen más, rana Huerta Híjole, si me va a ganar Tengo el presentimiento de que si me anda ganando No, olvídenlo Olvídenlo, no me alcanzó a ganar Pero estuvo cerca Y todo porque no me quieren ¿Será que este es otro Scorpion diferente al mío? Creo que es un Scorpion diferente al mío Porque no hace los combos como Lo recuerdo O sea, diferente al mío me refiero al que está en... Al que yo siempre selecciono en los combates locales Ándale Ah, sí me sale Entonces, ¿por qué no me salía? No recuerdo que el mío... Es que el mío no recuerdo, en serio, que el mío saque ese... ¡Esas cadenas! Pero mira, ya me explotó Vamos a cambiar de lado Bien Perfecto Hemos ganado Los dos Los Shirai Raiyu no caerán Ay, no puede ser, vos En serio Un clan de impostores Sí que caerá Restauré a los Shirai Raiyu Creé un clan más fuerte que nunca Con farsantes y forasteros como sus cimientos Crónica me lo dijo Ok Esto sí va a estar chido, ¿eh? No tengo más experiencia que tú, papacito Sin los linajes originales No hay Shirai Raiyu La masacre de nuestro clan los extinguió Crónica revivirá a los verdaderos Shirai Raiyu En la nueva era No confíes en Crónica Ella usa tu ira para esclavizarte Como Quan Chi hizo con nosotros Abandoné mi ira Y eso me salvó Para salvarte Debes hacer lo mismo Consejos importantes Hazle caso Hazme caso Soy tú del futuro Si hay una regla Importante en los viajes del tiempo es Cuando te encuentres a tu yo del futuro Hazle caso, chihuahua Siempre Sin excepción alguna Ok ¿Qué es eso? Ah, ya vi cómo saqué ese gancho Yo ni siquiera sabía que podía sacar ese Al menos no me acordaba Pero ahora ya lo veo ¿Quieres más? Adiós Perfecto Uno más, uno más Bien Híjole Híjole, no lo pude No lo pude hacer un poquito más Avanzado ese Bien, siéntate Sientenme esta Perfecto A la del Brian, eh A cuchillazo como el Brian Perfecto Estamos metiendo una Rinconiza Bárbara Listo, se acabó Vámonos Perfecto Lo arrinconamos bien, Machini Me dio más batalla a Deborah que él Es hora de que te liberes Ambos sabemos lo que te motiva Se nota la experiencia No es el orgullo de los Shirai Ryu Sino tu esposa E hijo Me arrebataron a Harumi y Satoshi Los asesinaron Solo desearía verlos una vez más Compartimos este dolor Luché en el infierno para acabarlo Pero la nueva era de Crónica No es la solución Ella resucitaría a Shinnok El mismo demonio que acabó con nuestra familia Y nuestro clan No podemos permitir que vuelva Cuando reviví a los Shirai Ryu Juré que nuestro clan Protegería a la tierra Ayúdame a cumplir esa promesa No Ay no manches Crónica sabía que tus pecados te distraerían Ahora esta acabará con tu miseria No Bien perfecto Ahora morirás Claro los insectos le temen al fuego Raiden está en los jardines de fuego Alista la ayuda de Karon Trae al ejército de Raiden A la fortaleza Hazlo Tienes mi palabra Soy tú Ayúdame cabezón Los nuevos Shirai Ryu Son dignos Su corazón No su sangre Los hacen guerreros No manches Si se murió No Tus maestros Shaolin Están listos Lucharán hasta el último hombre Probablemente sea el precio a pagar No habrá pelea Sikaro no nos ayuda ¿Hay noticias del gran maestro Hasashi? No Si no llegan pronto Volveré al infierno Scorpion equivocado Esto no puede ser bueno Trae a Raiden Los jardines de fuego Reconstruidos Si que se restauraron Los Shirai Ryu ¿Por qué viniste Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Está muerto Y ahora viniste a acabar con nosotros Comprendo tu desconfianza Pero vine a ayudar Me resulta imposible de creer Uy Ok Scorpion Wins Scorpion ¿Qué les dije? ¿Batalla Sub-Zero contra Scorpion? No hay nada mejor que esto No hay nada mejor que una batalla Entre Scorpion Y Sub-Zero Definitivamente este es mi Scorpion Si Este es mi Scorpion De hecho Ya decía yo Que el otro no era el mío Lo malo es que ahora ya me acostumbré con el otro Y valió barro Perfecto Olvídenlo Si me acuerdo Aunque no Aunque Aunque me acostumbré al otro Que también me gustó Por lo del El combo ese que tiene con el gancho Este Scorpion Es Scorpion Que perdido La vieja confiable Papá Oh Ok No le diste Ok No le diste Pequeña falla Lo comprendo Total y completamente Entendible Bien 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 Híjole No le diste Calmados Calmados Sub-Zero Escorpion Scorpion Usamos del otro lado Eso Siéntate Bien Una pequeña patadita Malinterpretas mis intenciones Y ya llegó Raven ¿Quién te envió Scorpion? Mi yo del futuro murió Estoy aquí en su nombre El gran maestro Hasashi Te envió Honro su último deseo Caron llevará tus ejércitos A la isla de Crónica Debemos partir de inmediato ¿Tienes pruebas de la oferta de Caron? Solo mi palabra Eso no vale nada En el torneo confía en que perdonarías a Bihan Y me traicionaste Un error causado por la ira Trato de redimirme Mentiras, Scorpion Eres un esclavo Y Crónica es tu ama Un clásico Un gran clásico Scorpion vs. Raiden ¿Eh? ¿Qué hubo? Eh Bien ¿Por qué nunca me da Toca a Raiden a mí? Yo quiero a Raiden Bien De hecho ya me tocó Según yo no me ha tocado Cuidado, cuidado Che, si me alcanzo a leer la jugada ahí Ay, pero dale Por favor, Scorpion Raiden es la onda Definitivamente Oh, por qué no le atino ese ataque Nunca se lo atino Ok Perfecto Lo agarramos Bien No tuve que usar el Fatal Blow Me agrava Lo tenemos Determe esta Bien Ay, ¿por qué te subiste? Bueno Presioné los dos botones sin querer Che 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 Ya me está agarrando ¿Eh? Bien Che Ese Sabía yo que me lo iba a tratar de atinar Y me lo atinó, ¿eh? Ouch ¿Qué les digo? Es el Maestro Raiden Pero puede que sea mi turno Che Definitivamente es mi turno Chécate nomás, ¿eh? Chécate nomás la venganza Scorpion Raiden Debes escucharme Lleva tus mentiras a otro lado, Scorpion Crónica no nos atrapará No es una trampa Karol nos espera en el infierno Lord Raiden Debemos escucharlo Quizá diga la verdad Es posible Pero ya lo sabremos en el siguiente episodio Porque por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like, su comentario, compartiendo los videos Con sus amigos para que tenga más alcance El video y que tenga mucho apoyo como los demás Y podamos subir rápido el siguiente Y el siguiente que ya sería el último Aunque puede que el próximo Puede que el próximo capítulo sea el último No sé Todo depende, todo depende, ya lo sabremos Así que cuento con ustedes amigos Muchas gracias a todos los que siempre dejan su apoyo Siempre compartiendo los videos Para que el canal siga creciendo de todo corazón Un abrazo grandísimo Yo por el día de hoy me tengo que despedir Ay por cierto, para los que preguntan por mi ojo Porque no han ido a los directos y por eso no se han enterado De mi ojo puedo decirles El día de hoy que me encuentro Total y completamente recuperado Gracias a todos ustedes por sus palabras de apoyo Los que me estaban mandando mensajes Por Facebook, por Twitter, créanme que leí Todos los comentarios en los videos Un abrazo para todos Muchas gracias por esas palabras de apoyo Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!